Chicos, chicos, antes de comenzar les quería recomendar que se pasaran por el canal de mi hermanito, link en la descripción, vamos, apoyenlo Hola, ¿qué tal gente? ¿Qué? ¿Aún no te has suscrito? Recuerda dejar tu like y activar la campanita para más videos Así como te decía, loco, es que en verdad, eh, en verdad hay que hacer otra idea de la escuela, bro Flojera, na, otro día, otro día, tengo mucha flojera ahora mismo Nah, es que, es que, a ver, mira, mira, tengo libros, na, que flojera, me da flojera No tienes nada para comer, hermano, ¿qué onda? No tengo nada para comer, pero tengo este, mira, mira, este patito Mira, viendo esto, ¿y si vamos a la piscina? Tengo mi piscina personalizada, ¿qué te pasa? ¿Qué estamos bien, bro? Nah, no, también que flojera ir a la piscina, ¿no? Ay, tengo flojera hacer tarea, tengo flojera ir a la piscina Pero, pero, ¿por qué? Escúchame, mira, mira, escúchame La tarea que hay para el día de hoy es ir a hacer entrevistas Y como tú dices piscina, podemos hacer entrevistas a la piscina, tal vez Ah, pero, 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 ¿para qué curso era eso? Ese es para relaciones humanas, sí Ah, ah, ok, pensé que decías matemática, porque decías matemática ¡Eh! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Entonces, ¿qué te parece? Hacemos entrevistas en la playa mejor Sí, sí, de pasada vamos y pongo mi calamar, a ver si mi calamar flota ahí Hacemos castillos con las cubetas y nos divertimos mucho Mira esto, ven, 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 ven A ver, voy, 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 voy ¿Qué pasa? ¿Cómo que pasada? Ay, no puedo creerlo ¿Pero si, para qué? Si tengo esto, mira A ver Pero todavía tienes un castillo, de hecho Ay, que, ay, no puede ser ¿Dónde queda la diversión? ¿Dónde queda la diversión, bro? A ver, mira tu pescadilla Likesy de niños hacían sus cubetas con castillos No, al revés, no, su castillo con cubetas Con cubetas, es la cosa, amigo Uy, mira lo que tengo por acá También tengo mi micrófono para las entrevistas, bro Oye, oye, sí, está, este micrófono está perro ¿Dónde lo compraste? ¿Dónde lo compraste? Ah, lo compré por Amazonas Amazonas, ok, ya se me hacía raro Porque acá no hay una tienda que venda eso, la verdad Ah, sí, viene extranjero, bro Pero bueno, entonces, ¿qué te parece? Hacemos la tarea y a la vez nos divertimos en la playa ¿Qué te parece? Es que tengo hambre también Yo también tengo hambre No, no podemos ir a restaurantes, ¿no? ¿A restaurantes? ¿Ahora mismo? Que no tenemos dinero, tonto Bueno, sí, te ves que invites tú Pero parece que tampoco tienes No, 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 no Es que la gente no deja su like Y ahora Lepic no puede comer No, déjale su like, por favor Por favor Pero bueno, o sea Podemos llevar comida a la piscina Tal vez de mi refri Mi refri está vacío, creo, ¿no? Entonces Ah, no, mira, sí tengo salmón Tengo salmón cocinado ¿Cómo? Pescadito para la playita ¿Dónde estás? Ah, ¿tienes salmón? Sí, tengo salmón Pescadito para la playita, ¿no? Así es ¿Y el micrófono lo tienes tú? No, es que no sé dónde elegir el micrófono ¡Epa! Ok, ok, pues el micrófono es para la tarea Ok, para las entrevistas Eh, también vamos a necesitar ¿Activa el blanco? No, no, no No, no Vamos a necesitar cañas de pescar, ¿ok? Para también divertirnos Cañas de pescar Ah, creo que eso ya hay en mi casa ¿Vamos? En tu casa hay caña Ok, vámonos, vámonos a tu casa Vamos, vamos a mi casa ¿Por qué hay otro micrófono acá? Hola Eso fue el otro día La entrevista del otro día Bueno, Oros ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos tienes? Tengo dos, uno para ti Uno para mí, está perfecto Eh, mira, está perro mi decoración La verdad que sí, ¿eh? Muy bonita, güey Mira, acá tengo una guillotina ¡Epa! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ascendix! ¿Qué pasó con Ascendix? No es cierto, chicos No es cierto Pero bueno Vamos, vamos Entra, entra, entra Ok Vale, vamos A ver Creo que mi caña de pescar está... Ah, acá está Mira, justamente tengo dos Dos cañitas de pescar Ah, ah, ok Perfecto Una para ti Una para ti ¡Eso! ¡Listo, chicos! Tenemos cañas Bueno, ¿y qué más podemos llevar a la playa? A ver, a ver ¿Tienes comida por aquí? Eh, mi nueva mesa Mi nueva mesa ¿Puedo llevar mi nueva mesa? ¡Tienes sandías! ¡Muchas, loco! Uy, es rico para la playa Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Para la playa ¿Qué pasa si llevamos una computadora Para jugar balón? No, no, no seas tonto Ya no te lo vamos a conectar No seas tonto Ah, pero hay un equipo de música Mira Sí, sí, sí Llévalo, llévalo Vamos a escuchar a Daddy Yankee, wey Bad Bunny Ah, 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 ok Bueno, eso ¿Qué me podemos llevar? Mi nueva mesa Mi nueva mesa Llevo mi nueva mesa Oye, ¿esto no es una tabú? No, es mi nueva mesa Ah, ok No, no, no Le voy a poner toditos mis dulces, wey Acá toditos mis dulces Ay, ¿qué más tienes de comida? Uy, tienes mucho filete La verdad que sí Me gusta la carne, bro Bueno, dejarte un poco Y lo demás no me interesa Así que bueno Me lavo las manos Me lavo las manos Y nos vamos para la playa A hacer entrevistas, eh Primero El higiene de todo El higiene de todo El higiene de todo Sí, no El covej Ok, vámonos, vámonos Vamos, vamos, vamos Vamos para la playa Ay, 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 son de vida Cuidado Vamos para la playa Tenemos un equipo Tenemos micrófono Tenemos pescados Castillos Cubetas Cañas ¿Y Filomeno? ¿Y Filomeno? ¿Tu burro? ¿Dónde está mi Filomeno? ¡No! ¡FILOMENO! No, parece tierra al blanco, wey También se va No, así son los caballos Siempre se van de techo en techo Pero el mío es un burro Ah, bueno Bueno, vamos a la playa Que luego busquemos a Filomeno No, tonto Vamos, vamos, vamos Ay, 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 ay ¡Eh! 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 ¡Me encontré un diamante dentro de esa perla! Un diamante dentro de esa perla No era una perla dentro de esta concha Ah, sí, sí Es verdad Ah, déjame lo llevo Déjame lo llevo No puedo creer que vamos a la misma escuela, la verdad ¡Eh! ¡Eh! Pero es verdad, André Que necesitamos gente para hacer entrevistas Toma una gasecita Muchas gracias Está rica, está rica la gasecita Ah, qué rico Para este calor tremendo Encima yo estoy todo abrigado, ¿sabes? Eh, eh, no Es que eres tú Yo te dije Quítate el uniforme Ahora va a ser todo sucio Todo sucio Pero es para la escuela ¡Eh! ¡Hay un profesor ahí! A ver, vamos Eh, pero es el profesor de nuestro curso Le preguntamos igual Entrevistamos A ver, a ver Entrevístalo, entrevístalo A ver Eh, disculpe Profesor Crocker Bueno, buenas, buenas, buenas Profesor, profesor Qué curioso Que le encontramos por la playa Porque justo mi hermano y yo Queríamos hacer la entrevista ¿Sabes? Sí, 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 sí Bueno, bueno El trabajo se los dejé Hace una semana Eh, sí, sí Pero es para mañana, ¿no? O sea que todavía es válido Sí Bueno, como ustedes quieran Dígame Vale, vale, vale Vale, pues la entrevista La traje dejo Vale, profesor Tiene que contestar Las siguientes preguntas ¿Qué tal se siente La temperatura El día de hoy En el pueblo de Frensland? Pues como usted lo puede ver Muy acalorado Y la verdad estoy con camisa Y no sé por qué Pero mucho calor Mucho calor Ok, ok Eh, ¿cuánto calificaría Del 0 al 10 Esta playa? Un 0 No me gusta, la verdad No me llama la atención No veo minitas por aquí La verdad Pero profesor Es que esto no está siendo grabado Grabado No, espérame Profesor, espérame Es verdad, André Quiero un traje de cámara Quiero un traje de cámara Es tonto Eres un tonto ¿Dónde va a quedar La evidencia de la tarea? Esa cámara, esa cámara Esa cámara Pero hay que preguntarle Si nos prestan la cámara ¿No, los señores? Eh, disculpe Nos presta esa cámara Buenas Por favor Por favor, no fue Disculpe, hola Disculpe, hola Hola ¿Quieren la cámara? Me llamo Alfonso ¿Qué tal, niños? Eh, hola Hola, ¿qué tal, Alfonso? La señora Alfonso ¿Nos puede prestar la cámara? Por favor Es para un trabajo Es un trabajo Sí, sí, sí Todo sea por la juventud Hoy en día Llévense en la cámara Pero luego me la traen Que estoy tomando Muchas fotos Eh, ok, ok No se preocupe ¡Qué buena gente! Es Alfonso, brotos En los comentarios ¡Haslack! ¡Gracias, Alfonso! Bueno, ya voy a la cámara Muchas gracias Nos salvó la vida, eh Vamos, vamos Ahora sí, profesor Eh, espérate Un micrófono para acá también Hay que tener muchos micrófonos Por todos lados Esto acá Eh, esto por acá Eh, acá Acá, tonto Acá Acá, acá Sí, sí, sí Acá Para enfocar a profesor Es verdad Bien, profesor Ahora sí Yo grabo, yo grabo, yo grabo Yo grabo, yo grabo Clic Profesor, ahora sí Comencemos de nuevo Lo siento por la interrupción Es que no teníamos cámara Y no queda evidencia, ¿sabe? No se preocupe, joven Dos puntos menos ¿Qué? ¡Eh! ¿Cómo así? No, no, no Me ponga dos puntos menos Disculpenme Era una broma, era una broma Ok A ver Pregunta rápida ¿Pepsi o Coca-Cola? Eh... Cebra No, no, no Deciendro, una de las dos opciones Me van a fular, me van a fular Ah, ok Ok Falta o aguacate Falta o aguacate Ah, no lo sabe hablar Me entiendo usted Eh, eh Falta, falta Ok, falta, falta Dice Que, ok Que se ve nada Por qué Eh... ¿Cuánta distancia hay entre la Tierra y el Sol? Más o menos Alrededor de Diez mil millones de metros Y... Eh... Seguida la pregunta No, no se preocupe Eso era una prank, ¿sabe? Porque usted no es profesor de ciencia Ni nada Usted es profesor de, ¿sabe? Relaciones humanas Sí, relaciones humanas Es como el ponente Sí, 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 sí Bueno, profesor Está bien Muchas gracias por la entrevista, ¿sabe? Te agradece mucho Eh, ya Ok No se preocupe No se preocupe Ok, ya no lo molesto más Ah, quedó la grabación lista, ¿verdad? Dime que sí grabaste Sí, 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 sí La grabé, sí, la grabé La tengo está lista Ah, ok Bueno, ¿qué te parece si ahora devolvimos la cámara, no, tonto? Sí, vamos, 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 vamos Ok, vamos a volver la cámara Disculpe, señor Alfonso Eh, tenemos Señor Alfonso Tenemos su cámara ¿Sabes? Eh, señor Alfonso Sí, 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 sí Ah, gracias muchachos Déjenlos por ahí, por favor Dejen la cámara en su lugar Que sí tomándome fotos Por favor De hecho, ¿sabe qué? Sería muy bueno que me tome fotos ustedes, ¿no? Para devolver el favor Eh, ¿qué dice, André? ¿Tomamos fotos? Pues yo creo que sí, ¿no? Eh, pero no sé qué opina el señor con Corona Si está de acuerdo Ah, claro que sí Estoy muy de acuerdo con las fotos Ah, por cierto Hola, me llamo Rolino Ah, Rolino Rolino y Alfonso, entonces Qué alegría, eh Eh, ponle la cámara Ponle la cámara para tomarle las fotos, por favor Vamos a tomarles fotos Ahí está el micrófono, ¿sabes? Disculpe Ay, joven, alegase un poco, por favor Me siento un poco de cajado Ah, ok, ok Creo que ahí está bien Sí, esto enfoca perfectamente al otro lado Ok, ok Ponle la cámara tú, ponle la cámara tú A ver, a ver Creo que es así Ahí está Perfecto Sí Vale, André Yo voy a tomar la foto Yo tomo las fotos Espera, espera, yo quiero tomar una Eh, jóvenes, por favor Eh, apuerece Estoy muy demorado Voy a comer Claro, no se preocupe Déjale, pongo un castillito Se acaba para la decoración Por acá Ah, eh, eh Hermano, creo que me siento un poco mal La verdad ¿Por qué? ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está pasando, André? No sé, me siento un poco mal Creo que quiero ir al baño Corre, corre Que el mar es el baño Mi casa está aquí Mi casa está aquí Ya vuelvo, ya vuelvo Ya vuelvo Ya vuelvo Bueno, señores Este Alfonso y Rofino Les voy a tomar la foto No se muevan, eh Precisamente Quédense quietos Miren para la cámara, tontos Miren para la cámara Pero, ¿por qué me insultas, señor? ¿Qué sucede? Disculpe, ok Voy a tomar la fotico Eh, ok Rofino, gracias por mirar Eh, qué guapo se ve A ver, una Otra Perfecto Está quedando muy bien, eh Estas van a ser las fotos del momento Esta, esta foto Dime, dime, dime Que se ve muy sexy Quiero subirla a mi Instagram Por favor No se preocupe Está para un millón de likes ¿Sabe? ¿Sabe? Está muy quedando increíble, eh Con esta voy a aparecer En la entrevista glamour De seguro Ay, claro que sí Claro que sí Qué guapos Además, hacen una linda pareja Que solo somos mejores amigos Ah, ah, bueno Está bien Este joven Me ofendió, Alfonso La verdad No sé No sé qué hacer con este joven Me ofendió mucho Eh, pero no se preocupe Que estoy Mike ¿Aquila? ¿Qué están haciendo acá ustedes? ¿Qué hacen en la playa, locos? También quieren que Ah, los puedo entrevistar, locos Eh, ¿qué? ¿Qué? ¿Los entrevisto? Eh, los puedo entrevistar No, no quieren que los entreviste ¿No? ¿Qué cosa quieren entonces? Estoy tomando fotografías Muy importantes ¿Qué quieren la cámara? Ah, pero ¿qué quieren la cámara ustedes? ¿Quieren tomarse fotos? ¿Eso quieren? ¿Sí? Ah, ok, perfecto Ok, les presto la cámara A ver, ¿qué van a hacer? Les presto la cámara Háganlo rápido Porque el señor Alfonso Está esperando Sí, sí, perrito Por favor, apúrate Sí, que estamos tomando fotos importantes Alfonso ¿Por qué ese perro Tiene en esa cámara? ¿Qué sucede? Sí, se lo estoy prestando Un momento No te preocupes, Rofino Eh, sí, por favor Mike Apúrate con las fotos Ok, aquel Uhhh Qué bueno Ustedes tomando fotos, Mike En verdad Mira, a Kela le gusta, eh Lo estoy disfrutando Eso, Mike Eso, que pillo, eh Bueno, chicos Creo que esto fue Un excelente trabajo El día de hoy Mike Tomándole fotos a Kela Las increíbles fotos Que le tomé a Alfonso Y Rofino Bueno, niño Ya cállate, ¿no? Sí, no se preocupe Ahora te entrego su cámara Eh, perro Quiero mi cámara Mi cámara, perro Por favor Mike Vámonos Mejor vámonos, Mike Vámonos, vámonos, chicos Vámonos ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos